Cafecito Cultural Dominical primero de mayo. Muy buenos días, queridos amigos, queridísimas hermanas de Panamá, de toda la América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Reciban un fuerte abrazo y las felicitaciones a todos, porque hoy es el Día del Trabajador, aunque como yo siempre digo, todos los días hay que trabajar, así que es nuestro día, pero de una manera muy especial, por razones históricas en las que ustedes las conocen y voy a entrar en ellas. Es el Día del Trabajador. Si no hubiera sido el tercer domingo de Pascua, hubiéramos estado celebrando San José Obrero. De todas formas, también les deseo que José, San José, ese humilde carpintero, nos recuerde y nos anime y nos proteja siempre para que todo el mundo tenga un trabajo que le permita vivir con dignidad. Pues, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, con la ayuda de Dios, muy feliz, porque hay mucha lluvia. Es cierto que hay inundaciones en ciertas partes, eso tampoco nos hace felices, porque eso hace daño. Sin embargo, aquí para nosotros significa la posibilidad de sembrar muchos granos, sobre todo el arroz, que necesita bastante agua. Por supuesto, también el maíz y todos los otros alimentos que necesitamos para incrementar la variedad de comida que necesitamos para sobrevivir, para seguir adelante y compartir con los demás. Tengo buenas noticias, muy buenas noticias en el caso de Valentín. Miren, Dios ha puesto su mano. Les comenté que tiene desprendimiento de retina. Eso en clínicas privadas significaba una fortuna. Hay una buena colaboración de las diversas personas y grupos que han estado aportando para Valentín. Les quiero decir que gracias a dos personas que quiero mencionar han estado y han conseguido llevar a ese muchacho hasta el Hospital Santo Tomás y allá ya todos los exámenes hechos y solo a la espera de la operación. Nos garantizaron que nos garantizaron que va a ser exitosa. Fue evaluado por los mejores oftalmólogos de Panamá en el Hospital del Pueblo, en el Hospital Santo Tomás. Pero ahí hay una excelente sala y equipo de cirujanos que van a operar a Valentín. No nos han dado fecha. Pero Esther María Carles allá, hombre, cuánta gratitud esta mujer estuvo días caminando y todavía por aquí, por allá, acompañando a esos muchachos de acá, de la comarca, la enfermera Marisol de Agudo, porque le pido sus oraciones en el Chicho Fábrega desde su cama de recuperación. La operación ha estado moviendo todos los lazos, los cables para poder encontrar una solución para Valentín. Así que nos toca ahora esperar un poquito que nos den la fecha, la fecha de la operación. Me siento muy feliz, por supuesto, que el dinero recogido lo estamos cuidando y administrando, porque todos estos viajes, toda la logística, todo esto cuesta y lo que vendrá también. El caso del niño de Las Palmas, el más grande, Ismael, uno de los niños de cristal a quienes le hicimos la casa. También qué casualidad que el ojito que le funciona, pues no le funciona bien. También tiene desprendimiento de retina y lo van a operar en el Hospital del Niño. Ese sí tiene fecha para el primero de junio. Y allí la Fundación Ayoudas de Panamá, que se dedica a ayudar a niños con enfermedades especiales, está al frente de esa acción. Nosotros solamente los ayudamos para su transporte de ida y vuelta. Y allá ya se encargan estas damas y no sé si hay caballeros en esa fundación. Se encargan de todo eso. Muy agradecidos y muy felices porque somos como un equipo de trabajo y de eso se trata. Bueno, a nivel hoy de farándula, qué cosas, qué de canciones románticas. Bueno, quiero cantar primero la canción Amigo a petición de alguien. Me dijo cántese nuevamente, amigo, de Roberto Carlos. Y por supuesto se la dedico a todos mis amigos. A ti, mi amigo, a ti, mi amiga, te dedico con cariño a esta canción de Roberto Carlos. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes el alma de niño. A aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. ¿Es tu corazón una casa de puertas abiertas? ¿Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas? En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonriso y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Bueno, lo que no me gusta de esta canción es la, 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 ese final Así que me lo ahorré Yo tengo muchas bendiciones de Dios Hay sacerdotes, colegas que me ayudan Porque a veces comento algunas imprecisiones por ahí De interpretación bíblica Y me dicen, Roberto, eso está equivocado Ahí hay un detalle que no es cierto Muy agradecido Padre Manuel Villarreal Me manda también el pan de la palabra Y me manda libros y me manda Biblias Qué bonito, ¿verdad? Tener Biblias Yo reparto también con otras personas La Sagrada Escritura para que la podamos leer Y sobre todo poner en práctica Esta mañana, bueno, siempre me pasa A veces, no sé, se me enreda la lengua Y dije, hay que muchas veces obedecer desobedeciendo Y desobedecer, obedeciendo iba a decir Y dije otra cosa por ahí Así que me perdonan pues esta y la siguiente En este Día del Trabajador Primero de Mayo Quiero un poco reflexionar Sobre el sentido cristiano del trabajo Y lo hago desde la doctrina social de la iglesia Que es una doctrina bien madurada Vamos a decirlo así Sobre todo en los dos últimos siglos Con las diversas encíclicas enseñanzas Y yo le tengo mucho cariño A la encíclica Laborem Exercens Las encíclicas, los documentos papales Comienzan siempre en latín Esto significa sobre el ejercicio del trabajo Laborem Exercens del San Juan Pablo II Donde yo creo que aterriza todo el tema De la cosa social, ¿no? Desde allá, desde el siglo XIX Con León XIII Pasando por todos Toda la situación El socialismo, del capitalismo Que se yo Y todos los temas que se refieren a la moral social Están abordados en los diversos documentos Y en cuanto al trabajo Para mí es muy completo La labor en exercens Primero Porque el valor del trabajo Primero Está basado En quién lo realiza El llamado Trabajo subjetivo Cuál es el sujeto del trabajo Y no sólo el objeto El trabajo a nivel de objeto Está sometido a las reglas del mercado Lo cual es una realidad Y es una tristeza Porque así hay personas Que con una hora de trabajo Se pueden ganar Todo lo que Alguien que no tiene esos conocimientos Y esas capacidades No se lo puede ganar Durante toda una vida Hay un amigo de Venezuela Que me escucha Y todos los días me reacciona Que en Venezuela El salario mínimo Son siete bolívares Y que eso es como un dólar cincuenta Y las cosas están caras O sea, el poder adquisitivo Está por el suelo Me dice que Medio cartón de huevos O sea, serían quince huevos Cuestan treinta bolívares Entonces, si una persona gana siete Tiene que trabajar un poco más de cuatro días Para comprarse quince huevos El kilo de carne Sesenta, setenta bolívares O sea, cuando un pobre Puede ver la carne en Venezuela Por no decir otros países también Entonces, uno se da cuenta Que la cosa está difícil Y que muchas veces, pues El trabajo El salario No alcanza Entonces El Papa Juan Pablo II Llega al punto del salario Que el salario es la forma Como un trabajador Se le reconoce Se le valora su trabajo Obviamente Hay muchas cosas Alrededor del trabajo El sentirse Sentir la satisfacción De ser útil a los demás Y todo Todo el La familia que representa Por ejemplo Pertenecer a una empresa Pero al fin y al cabo Es el salario El que le permite Al trabajador Satisfacer Sus necesidades particulares Y las de su familia Y que también Debería ser De acuerdo a las necesidades Este es otro criterio Bien interesante Que a uno le deberían pagar No solamente Por el valor Del trabajo objetivo Sino de acuerdo A las necesidades Una empleada doméstica O un humilde Trabajador Que recoge basura Como Cantinflas Allá en el barrendero Debería ganar De acuerdo a sus necesidades Y la de su familia Cuando yo veo Por ejemplo Un muchacho en Santiago Que hace algunos años Yo le regalé una bicicleta Para que él la adaptara Para vender chicha Y empanada Y cuando yo lo veo Me da una cosa Porque él quiere Regalarme la chicha No como mucho En la calle Pero alguna vez Que lo he topado Le compro un chicheme Que hace muy sabroso Con una empanada Y siempre me dice Padre Usted se acuerda Que usted me regaló Esta bicicleta Digo Dios mío muchacho Y me pongo a pensar Cuantas empanadas Y cuantas chichas Tiene que vender Para llevar Para sus hijos Y sus nietos Porque ya está mayor Y tiene que andar en eso En este momento Siento tristeza De ver como Las personas adultos mayores También están obligados A trabajar Porque no les alcanza O porque no tienen Un salario Hay gente Yo me pongo a pensar Ahorita En mi cabeza Estas abuelas Estas madres Que jamás Han tenido un salario Pero que si han Trabajado 24-7 Y lo siguen haciendo A pesar de la edad Se ven esos rostros Cansados Esos hombros Adoloridos Esos cabellos Despeinados De estar soplando El fogón Y regresando De la quebrada Con esa cantidad De ropa De hijos Nietos Y bisnietos Como puede ser Entonces Pienso en Todas las personas Que hacen su trabajo Y que jamás Reciben Ni siquiera A veces La gratitud De los que le rodean Y por quienes Trabajan Por eso Yo siempre Pienso Que los hijos Deben agradecer Siempre Todos tenemos Que agradecer Cuando nos levantamos De la mesa Aunque hayamos Puesto nosotros La plata Para la comida Gracias mamá En mi casa Yo le doy las gracias A la persona Que me colabora Siempre que me levanto De la mesa Digo muchas gracias Por la comida Que rica Agradecer a Dios Y agradecer A las personas El salario Debería También alcanzar Para que Una persona Mediante el ahorro Miren usted Esa situación ideal Pueda lograr Tener una propiedad Privada Porque el tener Propiedad privada Es un derecho Eso también Es muy claro Pues en el socialismo Hay la abolición De la propiedad privada Pero eso es teórico También Porque los que manejan El sistema Se hacen dueños De todas las cosas Así que esto Es muy cuestionable Sin embargo La propiedad privada Es un derecho Porque todo el mundo Tiene derecho A tener algo Su espacio Su lugar Su casa Siempre que Tengamos muy presente Que toda propiedad privada Está grabada Por una hipoteca social Esto lo dice Otro documento Que se llama Solicitud Por la cosa social Que toda propiedad privada Tiene que tener Un sentido social No es correcto Tener tantas 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 tierras Y sin usarla O propiedades Solo puede decir Yo tengo Si no tiene que tener Una función Y sobre todo Si le puedes dar Trabajo a los demás Cómo se me va El tiempo Ese reloj Está corriendo Y quiero cantarles El vals peruano Corazón Corazón Es inútil Dejar de quererte Ya no puedo Vivir sin tu amor No me digas Que voy a perderte No me quieras Matar corazón Yo que diera Por no recordarte Yo que diera Por no ser de ti Pero el día Que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe de mí Corazón 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 No me quieras Matar corazón 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 No me quieras Matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Después de sentir Tu pasado Me miras de frente Y me dices Adiós Te diré Con el alma En la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras Matar corazón 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 No me quieras Matar corazón Miren el trabajo También tiene Tiene que ver Con nuestro ser Es verdad Aunque no valemos Por lo que hacemos Sino por lo que somos Cuando Dios le dijo Sometan la tierra Nos hizo partícipes Él de la creación Y yo diría que también De la redención O sea El hombre Mediante su trabajo Es co-creador Y co-redentor Nosotros Dios hizo el mundo Y nosotros lo recreamos Es como Holanda Que dice Dios hizo el mundo Y yo los holandeses Hicieron Holanda Porque ellos le roban Terreno al mar Y qué sé yo Impresionante Lo que el hombre Es capaz de hacer Mediante el trabajo Pero el trabajo Es tan importante Que la gente Mucha gente Se presenta Con el título De su profesión Doctor tal Ingeniero tal Abogada tal Arquitecta Maestro Maestra Profesor Enfermero Mecánico Carpintero Talabartero Y todas las profesiones Es bonito Cuando la persona Se ha preparado Y ha luchado Para que su trabajo Sea de calidad Y su trabajo Objetivo Contribuya Con la humanidad Pero Insisto En la En la oportunidad Que todo el mundo Debe tener Para trabajar Y aquí A mí Se me rompe El corazón Y el pecho De tantas personas Porque a mí No solamente Me piden medicinas Y comidas Y ayuda Para operaciones Y estas cosas Y citas médicas Sino la gente También me está Pidiendo trabajo Porque están Pasándola mal Entonces Aquí nuevamente Ahora que estas lluvias Están cayendo Y quiero No quiero ser Cansón con este tema Pero necesitamos Con carácter De urgencia Con carácter De suma urgencia Producir Más comida Porque Estoy Escuchando Las noticias Por los altos Costos De los insumos Como la gente Va a producir Menos Va a haber Menos cosecha Y por ende Los alimentos Van a ser Más caros Y alguien Un día me dijo Usted va a ver Que la gente Podrá tener Dinero en las manos Pero no hay Donde comprar Digo No puede ser Y aquí Yo abogaría Para que la agricultura Se saque De las reglas Del mercado Y haya Una promoción De la agricultura Porque es la seguridad Y la vida De la gente Le llaman Seguridad alimentaria Acá Nuestro proyecto Se llama Agricultura Sostenible Seguridad alimentaria Con enfoque De género O sea Todo el mundo Tiene derecho Esta semana Vi Incorporarse A nuestros Programas Agrícolas A jóvenes Cuando digo Jóvenes De 24 De 25 De 28 Años Toda una vida Por delante Y ya los veo Entrando Buscando Los abonos Orgánicos Y observando Nuestra finca Para ver Que pueden copiar Para llevar allá Sobre este tema De este proyecto De mi fundación De trabajo De las fincas Yo no voy Aflojar Digamos así El ímpetu De trabajar Y de seguir Creando Una empresa Que sea Socialmente Y financieramente Sostenible A través Del vivero Y de los Abonos Orgánicos Me comprometo Porque También quiero Darle trabajo Y poderles Pagar a los Trabajadores Como ellos Se merecen Y tener La alegría De ser alguien Que también Produce comida Para la humanidad Eso es un deseo Por ahí Espero que oren Y que nos sigan Ayudando Para hacer realidad Estos propósitos Bueno Se va el tiempo Como quisiera Seguir conversando Aquí Pero tampoco Es necesario Dios me lo bendiga A todos Les quiero Muchísimo Les envío Un fuerte abrazo Y que Jesús Y que San José Obrero Nos siga Acompañando En nuestra vida